Hace tiempo que temo que mis pecados vengan a verme. Y el precio es demasiado alto. Un pasado que quería olvidar. He estado en la guerra y no tengo ningún deseo de volver. Tengo siete hijos y no deseo dejarlos sin padre. Una familia amenazada por la guerra. Tenemos que hacer algo. Te prohíbo que vayas. ¡No soy un niño! ¡Eres mi hijo! Un hijo que lucha por sus ideales. Cuando tenga una familia no me escudra en ella. ¡Vincita a mi canal! ¡Corgadle y exponed su cuerpo! Coronel, se lo suplico, las leyes de la guerra. ¿Quiere una lección, señor, de las leyes de la guerra? ¿O tal vez sus hijos? ¡No! Antes de que acabe esta guerra le mataré. ¿O qué espera? Volveré. ¿Podría solicitar, señor, que trasladase a mi hijo bajo mi mando? Empiezo yo primero los oficiales. No se sabe cuándo ni por dónde será el ataque. ¿Dónde has aprendido a montar y a disparar así? He enseñado a mi padre. ¿Cuántos eran? Tal vez uno. Un hombre. Ni que fuera un fantasma. Tráeme a ese fantasma. Visita mi canal. Esto no es propio de un caballero. Lo tomaré como un cumplido. No se sabe cuándo ni por dónde será el ataque. No se sabe cuándo ni por dónde será el ataque. CC por Antarctica Films Argentina